Música Nuevamente un deslizamiento dejó incomunicado al departamento de Arauca con el departamento de Norte de Santander en la vía de la soberanía. El derrumbe se presentó en el kilómetro 38 en el sector de Tres Esquinas y las maquinarias de envías aún no han llegado al lugar para habilitar este eje vial. La Registraduría del Estado Civil abrió desde hoy 8 de julio y hasta el 14 de este mes las inscripciones de cédulas para las elecciones regionales que se realizarán en el mes de octubre del presente año. Las personas que no hayan inscrito su cédula lo podrán hacer en los puestos autorizados por la Registraduría en el departamento de Arauca. El gobierno departamental lanzó salvavidas para el Hospital San Vicente de Arauca. El primer giro fue por 1.600 millones de pesos de los 4.000 millones por concepto de la atención a la población migrante en el centro asistencial. El segundo giro es por 700 millones de pesos que se logró asignar en el superávit aprobado por la Asamblea Departamental y 200 millones de pesos de la población pobre no asegurada. El Partido Liberal colombiano sigue moviendo sus fichas para las diferentes alcaldías de los siete municipios del departamento de Arauca. Es así que en el municipio de Tame se avaló a Aníbal Mendoza, quien ya se inscribió, en Arauquita el médico Etelíbar Torres y en la capital de Arauca Pedro Jesús Orjuela Gómez. El gobernador del departamento de Arauca gestionó 7.000 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología. Convenio deberá firmarse lo antes posible. La gestión se realizó en el tiempo récord en Bogotá, a escasas horas de iniciar la ley de garantía, lo que permitirá llegar a los siete municipios del departamento de Arauca en su área urbana y rural. La gestión se realizó en el tiempo real.